El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se reunió con el Comité de Vecinos del Parque de Valle Dorado, donde se comprometió a dotar de nuevo alumbrado y gestionar la pavimentación de una calle aledaña de esta área de recreación. Este comité se une a la lista de vecinos organizados que buscan y promueven las mejoras de su entorno, en especial las que tienen que ver con parques y áreas verdes. Estrada Ferreiro se comprometió a apoyarlos y es en gran parte esto gracias a que son un comité bien organizado y que su única finalidad es el bienestar de la comunidad. El alcalde se hizo acompañar por algunos directores del ayuntamiento para hacer una visita integral y productiva. Bueno, que hay siempre que me invitan a un lugar de estos. Yo me voy a acompañar de alguien de parques y jardines, de alumbrado público, de obras públicas, de la gente que tira las carpetas asfálticas, de alguien de seguridad, etc. Por siempre surgen los temas. A mí me gusta resolver los problemas rápido. Este comité está integrado por cinco personas desde hace siete años aproximadamente. Los resultados se pueden apreciar a simple vista, con un parque que luce limpio y en óptimas condiciones, gracias a la coordinación de estos vecinos con la subgerencia de servicios públicos del ayuntamiento de Culiacán. No, pues excelente, excelente. Hay que ir mejorando siempre. La verdad es que de parte del ayuntamiento siempre hemos tenido muy buena respuesta y pues esperemos también que en esta ocasión pues avanzar, seguir avanzando. No, pues me parece muy bien porque tenemos muchos años de este insistiendo en otras administraciones que nos pavimenta en la calle. Y si nos las pavimenta él, pues qué bueno, porque nos hace mucha falta. Siento que está cumpliendo con la función que él tiene asignada. Para Canelo Video Noticias, Arturo López.